Este reloj es por mucho la mejor réplica del Apple Watch Series 7. Viene con un cargador inalámbrico y es casi full pantalla. Dudo que sea alguna réplica full pantalla debido a las consecuencias legales que puede traer. Este reloj es un reloj muy estético que puede confundirse con uno original. Este reloj trae unas carácteras de fábrica aunque se le pueden instalar más. Para activarlas solamente dejamos presionado aquí van a aparecer. Trae carátulas de muy buena calidad. Estas carátulas tienen una muy buena calidad y una muy buena resolución. Posee una que otra carátula con movimiento. Una de las carátulas más polémicas que tiene este reloj es esta. Que es casi idéntica al Apple Watch Series 7. Reflea todos sus movimientos y también la aguja de este en esta carátula va muy fluido. Los dos botones que trae son totalmente funcionales. Y es un reloj que va bastante fluido. Es algo muy difícil de encontrar en otras réplicas. Esta es la única réplica que a pesar de tener una muy buena resolución de pantalla. Tu sistema operativo va muy fluido. Muy 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 fluido. Y también tiene otras opciones que son parecidas al Apple Watch Series 7. Como se puede ver a continuación. Las aplicaciones que trae son totalmente funcionales. Como en este caso voy a poner la calculadora. Y se puede calcular. Ahora procedo a quitar mi reloj para que ustedes lo puedan ver desde diferentes ángulos. Si lo que buscas es un reloj que sea bueno, fluido y que tenga una muy buena pantalla, además de sus funciones, este es el reloj para ti.